No cabe duda que aunque León Tolstoy tuvo muchas amantes, la mujer de su vida fue su esposa Sofía Burns, con la que estuvo casado a 48 años. Ella fue clave para que Tolstoy dejara las drogas y el alcohol y se concentrara en su carrera literaria. Fungió como su secretaria, escribana y agente literario, ya que creía como nadie en el talento de su esposo. Además, puso orden en la finca de Tolstoy en Yasnaya Apoliana, un lugar que estaba sucio y abandonado. Sofía copió siete veces el texto Guerra y Paz y fungió como editora de los trabajos de su esposo, lo cual era un verdadero dolor de cabeza, ya que le hacía corrección a mano y tenía mala letra. Desafortunadamente, en sus últimos años de vida tuvieron problemas porque Tolstoy quería donar los derechos de autor de toda su obra y Sofía se opuso, por lo que Tolstoy decidió separarse de ella y abandonar Yasnaya Apoliana. Después de su muerte, Sofía tuvo que impugnar la última voluntad de su marido y logró quedarse con las regalías de toda su obra.